Bueno chiquillos, invitamos a la gente que se quiera acercar, que hagamos esto un poco más íntimo. Después un aplauso para Juanito Ayala también, que ya está acá y vendrá después. Pero ahora, de manera acústica, de madera, de manera controversial, tenemos acá a Cristóbal Griseño, al cual le damos un gran aplauso por segunda vez acá en Rancagua, con toda su música y con el mismo. Así que gracias Cristóbal por estar acá, en nombre de todos. Y nada, Cristóbal Griseño. Un poquito de reverb para la voz, para afuera. Gracias Rodri. Esto es... Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. En dolor de un fierazo en las costillas, me quito cualquier gana de tratar. De seguir subiendo por un sendero que, amenaza con terminar muy mal. Sensaciones que llegan y se instalan. Abren paso para que me entreguen. Tentación de mandar todo a la chucha. Dejar el bote suelto en el ocho mar. Nunca me ha quedado en papel de mártir. Es solo lo que ahora vendría bien. Reconocer tal vez una voz amiga. Que se aproxima al ritmo de esta canción. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Insatisfacción, situación maldita. Este nudo ciego me tiene igual. A una mosca dándose contra un pecanal. A un caballo atado en un pedregal. No será ya tiempo de irse la mala. Ser tan cuidadoso de que sirvió. Me lo voy preguntando mezclando vino. Conchos que me sobraron de una reunión. Todo lo que hicimos a la noche acá donde vivo. Vinieron la pena y la depresión. Y aunque espere escuchar una voz amiga una voz amiga. Aproximarse al ritmo de esta canción. No habrá hecho caso a mi invitación. Quisiera que cantara con emoción. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Aplausos